Ahora Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Fiorela Happy birthday to you Feliz, feliz, feliz El peruano me fue ser pequeño Avisa que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumpla cien más Te está poniendo vieja Con cara de coneja Y patate aves tru, tru, tru